Pueden una entera y ya está. Luego le cojo un brazo y ya está. Es tan caro que vaya a durar tanto la batería, pero bueno. Borras los otros vídeos y ya está. No, si es de batería, no es que es de espacio. ¿Se podrá mover el perro o no? Le coge en brazos. Uy, es un osito amoroso. Ahí te va a tener que... ¿Puntamos una cosa al suelo? A ver, ¿paque anda un poco o no? Se va a huir. No, pero corre, correíta. Tío, para que se le vea algún movimiento al pobre hombre. ¡Ay, cosita guapa! ¡Hola, cosita guapa! ¡Ven, mira, mira! ¡Hola, ven! ¡Mira, qué muy barra, caro! ¡Qué muy barra, caro! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven, cosita, ven! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! Un minuto ya vale, ¿no? Ya está, ya está.